Dice mi abuela que cuando encontramos nuestro lugar, es difícil dejarlo. También dice que somos como mariposas que vuelan por lugares lejanos, pero siempre regresamos y seguimos buscando el camino. Buscamos regresar a donde nace la esperanza, donde el viento es bueno y el café de la mañana huele a tierra mojada. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Tengo claro que quiero estudiar, ir a la universidad. Quiero seguir aprendiendo, manejar y reparar computadoras, radios y otros equipos. Quiero hacer cosas que me den para vivir. Pero el otro día que estuve platicando con tía Olivia, me platicó que en Santa María, California, un grupo de muchachas y muchachos están haciendo trabajos interesantes con las computadoras de la comunidad. Hasta tienen una radiodifusora por internet. Y pues me encantó la idea. Lo primero que hice, no más lo supe, fue ir a platicarle a Mestli y a Sebastián para que me ayudaran a decidir. Ellos son los que más me conocen y aclaran mis ideas. Pero, ¿sabes con qué me salieron? Que escoja lo que me haga feliz. Uy, sí, qué fácil, ¿no? ¿Y eso cómo se sabe? Luego, le pregunté a mi mamá cómo se toman las decisiones de vida y me dijo que paso a pasito, sin miedo a equivocarme. Que puedo decidir un rumbo y que si no me gusta, puedo cambiar sin problemas. Eso tampoco me ayudó mucho. A mi papá ni le pregunté, porque de seguro me diría, Quédate a hacer tortillas, cásate con un buen muchacho y sé mamá. Como si eso fuera el único camino que tenemos las mujeres. Entonces, fui a preguntarle a mi tía Evelia. Le platiqué de lo que me gustaría estudiar, ir a la universidad, conocer otras personas, aprender un oficio y trabajar. Y también me gustaría hacer dinero, aprender de jóvenes del norte, conocer ese proyecto en California. Cuando terminé de hablar, me miró y estaba orgullosa de mí. Dijo que ella tiene la confianza en que sabré decidir lo que es mejor para mí. Que pensando así, puedo aportar a la comunidad y a las generaciones que me siguen. Me dijo que me puede ayudar a escribir las cosas buenas y no tan buenas de cada opción. Los beneficios personales y comunitarios y lo que eso significa para mí. Y por eso estoy aquí. Escribiendo reflexiones y lo que voy viviendo para ayudarme a decidir. Lo que sí sé es que quiero seguir aprendiendo cosas aparte de las que voy aprendiendo en el pueblo. Quiero salir, aunque me asusta hacerlo sola. Hace mucho que no almorzábamos toda la familia junta. ¡Qué contenta me siento hoy! Gracias, doña Consuelo, por la invitación. A ver, Evelia, pásale a tu hermano un huevo al comal. Platícame, Moisés, ¿cómo van los cafetales? Pues parece que estamos logrando frenar la arroya para impedir que se le pase a los cafetales más nuevos. ¿Y por qué crees que se enfermaron tan fuerte, papá? Yo creo que es cosa de los cambios que está habiendo en el clima. Ya no se sabe cuándo va a llover y luego hace mucho calor. Y al ratito sopla el aire frío que trae granizo. Todo eso está muy extraño. Eso mismo he escuchado que comentan otros señores. Sí, Jesús. Me parece que el exceso de calor y la humedad han hecho que la arroya se vuelva una plaga difícil de controlar. Fíjate que el otro día vi en la tienda de Don Eulogio que estaban descargando unos productos que dice que para combatir la plaga deberías probarlos, Moisés. Sí supe, pero me parece que son productos químicos y no se sabe si pueden dañar a las nuevas plantas que estamos sembrando y a nuestros cuerpos. Estoy de acuerdo contigo, hijo. No hay que usar productos que le hagan daño a la tierra y a nosotros. Si quieres, puedo ir a hacer una ceremonia de limpieza del terreno para pedir que todo vaya mejor. Sería bueno, madre. Oye, Moisés. ¿Estuviste en la reunión de Cabildo? Se habló de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Eso que ahora se llama paridad de género. Sí, y todos estuvimos de acuerdo en que es una ocurrencia de la autoridad electoral. Estoy seguro que ni entienden cómo se eligen las autoridades en nuestros pueblos. Pero, ¿qué tiene de malo? Lo único que se dice es que las mujeres tenemos derecho a participar en los procesos de elección popular. Pero tú sabes muy bien que hay requisitos para eso, además de que no hay condiciones. ¿Por qué dices eso? Ay, pues porque ninguna mujer sabría qué hacer si fuera autoridad. Eso no lo saben. Si nos preguntan, podemos dar nuestra palabra. Ya vas a empezar con tus ideas, hermana. Pues yo creo que sí tenemos la capacidad. ¿Verdad, Felicitas? Yo lo compruebo cada día que tengo reunión con las mujeres. Ay, perdón, no los estaba escuchando. No, no metas a mi mujer en este asunto. A ver, si crees que sabes tanto, ¿por qué no te propones para ser autoridad? ¿Yo? Pero si somos muchas mujeres que podríamos. Sí, claro. Pero ni tú ni alguna otra mujer han ocupado el cargo de Topil. Por eso no pueden. Tienes razón en eso. Pero no quiere decir que no tengamos experiencia y posibilidades de ocupar espacios de representación popular. Además, las mujeres participamos de muchas maneras. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Acuérdate de mamá. Durante todo el tiempo que papá no estuvo en el pueblo, ocupó los cargos que le tocaban a él, lo hizo muy bien y nadie la reconoció. Ah, ¿y entonces quieres que mamá sea autoridad o qué? Ay, hijo, no digas eso. Yo ya estoy grande y tengo muchas ocupaciones. A mí ni me vean. ¿Y por qué no, abuela? Eres sabia y conoces muy bien todo lo de nuestra cultura. De seguro serías una magnífica presidenta municipal. Tú ni hables, Itahí. Es una plática de mayores. ¡Osh! No dije que mamá, sino que como ella, hay otras mujeres que están participando en los comités de salud, de la escuela, de la iglesia. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho. A ver, ¿qué harían en la comisión de festejos sin el trabajo y experiencia de todas las mujeres? A eso me refiero. Las mujeres hacen muy bien sus trabajos domésticos. La participación política es otra cosa. No son tortillas o atole. Y no es para las mujeres. ¿Por qué, papá? A ver, ¿qué es la participación política? Itahí, ya te dije que no te metas en esto. Es más, vete, para que no te contamines con las ideas raras de tu tía Evelia. Pero papá, de verdad quiero saber qué es la política de la que tanto hablas. Pues ya te lo explicará tu hermano cuando sea un gran abogado. ¿Verdad, Jesús? Pero si yo no quiero ser abogado. Porque los hombres nos tenemos que preparar para ser autoridad. No se compliquen la vida, mujeres. Esto ya no me está gustando. Mamá, mejor voy a llevar las tortillas que hiciste para la mamá de mi amigo Alberto. Gracias, hijo. Ten, llévaselas. ¿Sabes, Evelia? A veces me parece que tus palabras e ideas son como la roya que está destruyendo los cafetales. A ver, a ver, a ver. Esto ya llegó muy lejos. ¿Se acabó la discusión? Sí, mamá. Yo ya me voy. ¿Qué tal si te animas y participas en las elecciones, tía Evelia? Itahí, ¿qué te acaba de decir tu papá? Le dije a Itahí que me alcanzara acá atrás de la primaria, pero ¿ya está bien solito por aquí? Pues por eso. Te quería ver solo a ti. No necesitamos a tu amiga. Fede, pero ya no debe tardar. O mejor nos vamos a un lugar que conozco. Está bien bonito. Para estar tú y yo solitos. ¿Cómo crees, Fede? Itahí quiere platicar conmigo. Pero vamos en mi moto y regresamos de volada. Ándale. Que te espero un poquito. Y si alguien me ve y le cuenta a mi papá que me subí a la moto contigo, me mata. Ándale, hermosa. Tengo ganas de acariciar tu cuerpo. Que sientas mi cuerpo cerquita del tuyo. Pero hoy no, Fede. Solo un ratito. Sí me gustaría, pero hoy no. ¿Qué importa, nena? No va a pasar nada. No, espérate, Fede. Oye, oye, creo que ahí viene mi amiga. No, no es ella. Uy, hasta parece que no me amas. Así que caso tienes que ir juntos. Claro que te quiero, Fede, pero no estoy lista. Está bien, ahí cuando estés lista me avisas. Yo ya me voy. Espera, Fede, no te enojes. Fede. ¡Fede! ¡Fede! Soy una tonta. ¿Qué hice? ¿Qué onda, Jesús? ¿Te gusta esta música? Sí, está bien chida, Alberto. ¿Y te gustaría escucharla con todo el cuerpo? Ah, ¿cómo es eso? Mira, tómate una de estas pastillas con la cerveza. Pero no estoy enfermo. Ay, ¿cómo? Esta pastilla no es para curar, es para disfrutar. ¡Tómatela! Oye, pero ¿no me va a hacer daño? No, hombre. Te va a encantar. Oye, Beto. Oye, Beto. No se siente nada. Espérate tantito. Vas a ver cómo vas a despegar. Hacía mucho que no me sentía tan bien, Beto. Ay, ya llegué, amiga. Perdón, pero venía muy despacio porque me duele mucho el estómago. Ay, amiga. Acabo de cometer un error. Hice una tontería. ¿Por qué dices eso? ¿Qué te pasó? Es que Fede se enojó conmigo porque no quise irme con él. Yo sí quiero, pero tengo miedo. ¿Y qué tal si no traía condón? Yo no quiero quedar embarazada. Ay, amiga. Hiciste bien. Si no te sientes segura, mejor no hacerlo. Pero él estaba tan... tan ganoso que cuando se fue dijo que no tenía caso seguir siendo novio si yo no aceptaba. ¿Cómo crees? Si te quiere, te va a esperar. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Ay, me siento mal. Vamos al centro de salud. No, 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 no. Llévame con mi abuela. No, vamos a la clínica. Mira, mira, ahí viene un mototaxi. ¿Cómo te sientes? Tengo el estómago revuelto y me duele mucho. Dice el enfermero que cuando se desocupe la doctora te puede ver. Creo que voy a aprovechar para ver si me regala unos condones. Ay, está bien. Yo espero. Tranquila. Ya falta poquito. ¿Ya viste cuántas mujeres trabajan en el centro de salud? ¿Y eso qué? Es que mi papá dice que las mujeres solo sabemos hacer trabajos domésticos. Y mira... Sí, mi mamá dice que el comité de salud lo integran más mujeres que hombres. Ella ya estuvo hace tiempo. Me parece que mi papá debería venir aquí y ver esto. Disculpa, la doctora se tiene que ir y ya no te puede ver. Regresa más tarde. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Lo que debimos de haber hecho desde el principio. Ir con mi abuela. Te vas a tomar este té de hierbabuena para que te baje el dolor y luego te recuestas para que te sobe con esta pomada. Ay, abuela, no sé qué me pasa. Se almorcé lo mismo que todos. Ah, entonces no fue la comida. Trae susto. ¿Qué te preocupa? Ay, son tantas cosas, abuela. Estoy tan confundida. Habla, platica, di las cosas que inquietan tu alma. Eso ayuda a aliviar lo que sientes. Sí, lo he platicado, pero estoy muy confundida y hasta molesta porque no sé qué hacer. Por eso te voy a hacer tu limpia y vas a ver que te vas a mejorar. ¿Cuántas cosas sabes, abuela? Alberto, qué bien se siente. Se siente todo como en la piel, no sé, siento la música. Gracias, Alberto. Ya sabes, carnal. Esta música es la neta. ¿Y dónde conseguiste las pastillitas? ¿Tienes más? Me las vendió un chavo que está trabajando en la tienda de Don Eulogio. Pero no le vayas a decir nada a tu hermana. Ay, ya me voy antes de que me empiece a buscar a mi papá. Órale, morro. Luego nos vemos. Ay, hija. ¿Por qué no me avisaste que te sentías mal? Es que Mestli me dijo que me llevaba al centro de salud, pero solo fuimos a perder el tiempo. Ni me atendieron. Pero no te preocupes, la abuela ya me curó. Qué bueno, hija. Oye, ¿y no estaba contigo tu hermano? No, no lo he visto en todo el día. Hace rato que le marqué a su celular y no me contesta. Oye, parece que ya llegó. Jesús, ¿eres tú? Anda, ven a tomar un café con nosotras. Ya estoy cansado, mamá. Ya me voy a dormir. ¿Qué dijo? No le entendí nada. ¿Oíste? Está hablando muy raro. Voy a ver qué le pasa. Tú ya te sientes mejor, ¿verdad? Sí, mamá. Descansa. Mi estómago está revuelto como mi cabeza. ¿Y si mi papá tiene razón? ¿Y si las mujeres no estamos preparadas para dar otros pasos? ¿O hacer otras cosas más allá de casarnos, quedarnos en la casa o tener hijas e hijos? ¿Y si yo no estoy preparada? En este capítulo, escuchamos las voces de Natalia García Morales, como Itaí. En la voz de Evelia, Silvia Gabriela Hernández Salinas. Como Mextli, Matza Martínez Pérez. Doña Consuelo es, digna Salvador Eugenio. En la voz de Gildardo Juárez Vega, Moisés. Carmen Leticia Pacheco López interpreta a la tía Evelia. En la voz de Beto, Alberto Falcao Pérez. Interpretando a Fede, Brian Saldaña López. En la voz de Alberto Falcao Pérez, El Enfermero. Sebastián Pacheco López interpreta a Jesús. Como Felicitas, Marisol Balbuena Delgado. Dirección y producción ejecutiva, Clara Morales Rodríguez. Idea original, Dalia Morales, Maite Ibarguengoitia y Clara Morales. Guión, Maite Ibarguengoitia. Grabación y postproducción, Juan Carlos García y Alberto Falcao Pérez. Música original, Juan Carlos García Hernández. Asesoría, Marisela Zurita Cruz y Zenaida Pérez. Tu radionovela, Mujeres en Comunidad, te espera con un nuevo episodio por esta emisora. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y fue posible gracias al financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Mujeres en Comunidad, juntas, alzamos el vuelo. Música Música Música